Queremos invitarlos a que este 22 de marzo, justo después de Pequeños Gigantes, no se pierdan el regreso de Sal y Pimienta. Bueno, perfecto. Será después del show cuando termine y tendremos todo lo que no entendió en el show. ¿Qué es lo que uno no entiende? A veces hay decisiones o cosas que se toman que vienen de algo que ha pasado atrás. Nosotros lo tendremos. Me imagino que vamos a hablar con los jueces, vamos a hablar con Galilea. Todo eso que el año pasado no lo pudieron ver en ningún sitio porque no existía este show, este año lo van a ver. Eso y también, obviamente, si hay alguna controversia. No la vamos a tocar. No, no, no. De eso, controversias no vamos a tocar, Lourdes. Entrevistas exclusivas. Claro. Así que no se lo pierda. Sal y pimienta. Estoy muy contenta. A veces repite contenta. Soy muy feliz, estoy muy agradecida, estoy emocionada. Ya no hay más calificativos de emoción. Es que él dice que yo estoy demasiado contenta, pero claro que estoy contenta. ¿Tú por qué trabajas en 27 shows? ¿Por qué te pasa? No, de verdad, estamos muy felices por este reencuentro, por este Sal y Pimienta, que viene con Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes empieza el 22 de marzo, de 8 a 10 y media. Y de 10 y media a 11 entra Sal y Pimienta con lo que no viste de Pequeños Gigantes, con las reacciones de lo que suceda en el programa, con exclusivas. Obviamente controversia, si le existe, John Maris, imagínense, pero estamos muy contentos porque no solamente somos él y yo, sino parte del equipo de Sal y Pimienta va a estar con nosotros y estamos muy felices de poder hacerlo. Conclusión, regresa Sal y Pimienta por 10 semanas solamente y media hora durará después de Pequeños Gigantes y estoy súper emocionada. Tal vez nos dieran un poquito para probar con lo último que pasó en Mira Quién Baila, que es lo que vamos a ver. ¡Qué bonito! Oye, esa pared me gusta. Es una pared. Es una pared. Bueno, el éxito que tuvo Mira Quién Baila Extra fue parte de esta decisión, aunque alguien pueda pensar, no, no, sí es así. Ya este tema se venía hablando hace tiempo, pero esa era como la probadita. Entonces, como funcionó y fue muy bien, con números, entonces se dijo, vamos a hacerlo también para Mira Quién Baila. Para Pequeños Gigantes. Por eso está ella y yo, porque yo a veces me... y ya está. Entonces, esa es la realidad, por mucho que otra cosa los cuenten, porque ayer salió la noticia y yo no la sabía todavía porque yo no había hablado con mis jefes. Pero bueno, Mira Quién Baila Extra yo creo que fue muy bien, pero obviamente hubo un... Voy a controlar mis palabras porque estos son los titulares, mi amor. Hubo un movimiento, como en todos los reality shows, de opiniones. Y es normal, porque me pasaba en nuestra vida latina y pasa aquí. Cuando la gente vota por tres o dos diferentes personas, cuando uno gana, dos están en conformes. Y es así. Yo personalmente, que a mí hay gente que me tiró un poquito porque piensan que Adrián era el que mejor bailaba y yo que si le dije que esto no eran las Olimpiadas y no sé qué. Yo pienso que yo que soy el peor crítico y el año pasado yo dije que lo hice horrible. Yo le dije a ella, le dije a mis jefes. Este año yo fui muy safe. Yo fui muy bien, lo llevé muy bien, porque realmente el público tiene que entender esto. Que había tres personas sentadas allá. Yo no estoy para decir si es justo que haya ganado uno, no es justo, si es el que mejor. Yo no estoy ahí. Yo estoy para que los tres tengan su momento de hablar y nadie se sienta mal. Entonces, Adrián estaba muy molesto porque los jueces a última hora tomaron una decisión contraria. Pero yo no estoy ahí para que se sienta mal la que ha ganado. Yo estoy ahí para intentar canalizar. Bueno, yo y Lourdes, que los dos estuvimos ahí haciéndolo. Entonces, igual yo me tocó más hablar con Adrián. Tú igual hablaste más con Sofía. Pero obviamente Adrián estaba diciendo cosas muy fuertes que le hacían sentir mal a la otra. Y yo estaba para amortiguar. Y creo que lo hice muy bien. Yo creo que sí también. Entonces, entiendo a la gente y como les he dicho a dos o tres, escríbanle a quien le tengan que escribir. ¿Tienen preguntas de los jueces? Escríbanles a los jueces. Yo allí era un turista. Entonces, como turista, no creo que ofendía a nadie. No quiere que yo siga hablando, ¿verdad? No lo surviven a la gente. Ah, sí. No lo influye. No lo influyes. Gracias por ver el video